¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué pasa, Yumi? ¿Algo interesante en las noticias de la Academia Cadic? ¡No me digas que no lo sabes! Premio del año, bla, 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 Chris viene a Cadic, bla, 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 asombroso. ¿Chris? ¿Cuál Chris? ¿En serio no has oído de los subdigitales? ¡Chris es el baterista y hoy vendrá a Cadic! Oigan, chicos, esperen. Esto suena a la gran estafa. Sí, así es, chicos. Una tonta historia más de Tamiya y Millie. Podría ser cierto. Parece que Chris vendrá a visitar a su tío. ¿Ese Chris tiene un tío que trabaja aquí? Quisiera saber quién es. ¡Ay, Lita! ¿Cómo pueden gustarte esas cosas? Sí, es cierto. ¿Quién creen que sea su tío? Fumei, Chardin, señor Delmas... No, señor Delmas no. No, sí, si no puede ser prima de Chris. Si lo fuera, se lo estaría gritando a quien quisiera escucharla. ¿Qué hay de Riley? ¿Qué? ¿Michael Riley el custodio? Sí, en ese caso puede ser Jim. Bien hecho de la robia. Tan torpe como siempre. Hola, Jim, qué coincidencia. Estábamos hablando de ti. ¿De mí? Sí. Parece que el baterista de los subdigitales viene a Cadic a ver a su tío y pensamos que tú deberías saberlo. Yo no. ¿Por qué pensaste eso? Casi lo olvido. Qué estúpido fui. No es tu estilo de música, ¿verdad, Jim? ¿Te gusta la música más viejita? Sí, pero espera un segundo. Me gusta el rock, pero también los subdigitales. Son artistas talentosos. Sobre todo mi sobrino. Es genial. Yo tenía razón. Eres el tío de Chris. No puedo creerlo. Ay, yo no dije eso. Sí lo dijiste, Jim. Eso dijo, ¿verdad? Bueno, bueno. Chris es mi sobrino, pero... Oigan, esa será una gran noticia. Cuento con que no se lo dirán a nadie. Sobre todo tú, Delarrobia. No quiero que esto se separe. Te prometo que no se lo diré a nadie, Jim. ¡Academia! ¡Ay, se equivocan de persona! No sé nada de Chris. No lo conozco. ¿Oyeron? ¡Arba a largo de aquí! Mi querido Chris, a nombre del personal y estudiantes de la Academia Cadic, quiero darte la más cordial bienvenida. Chris, son todos tuyos. ¡Hola, Chris! ¡Te quiero! Buenos días a todos y gracias por su entusiasmo. También, por favor. Como todos deben saberlo, vine a ver a mi tío. Pero también hay otra razón. Los subdigitales decidieron recorrer las escuelas para descubrir talento nuevo y darle a ese talento una oportunidad de abrir nuestro siguiente concierto. Y gracias al amable permiso de su director, podremos hacer una audición esta tarde en su gimnasio. ¿Dónde está? ¡Ay, sé que aquí estaba! ¿Desde cuándo eres tan ordenado con tus cosas? ¡Muy gracioso! Oigan, ¿por qué no me ayudan a buscarlo? Si nos dices que buscas, podríamos ayudarte. Estoy buscando mi demo. Quería mostrárselo a Chris. Oye, lo pusiste en el cajón de Kiwi. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Eres mi adorable mascota! La gloria y la fama están por llegar. Solo espero que no vayan muchos chicos. ¿Qué decías? ¡Aquí estás! Jeremy, ¿qué pasa? Sí, estaba pensando, Ailita, que como no habrá clases, podemos aprovechar y trabajar en el programa de la nueva nave virtual. Ay, me gustaría, pero... Ay, no, no me digas que perderás el tiempo en esa tonta audición. Imagina que Sana esté en la red en estos momentos. Hay que ver cómo llegamos ahí y yo estaba contando contigo, Ailita. De acuerdo. Iré contigo. Chris escogerá mi demo. Sabe reconocer el talento y seré la más grande DJ de todos los tiempos. ¿Serás la mejor DJ? Sí, claro, la mejor entre tus amigas. ¡Oh! ¡Te comerás esas palabras cuando me veas en mi limusina! Oh, despida. Ya verás, sé que impresionarás a todos. Sí, mientras no nos revientes los oídos. ¡Salve, Zulric, con amigos como tú! ¡Quién quiere enemigos! ¡Gracias por tu apoyo! Gracias. ¿Tu nombre es Matías? Ah, sí. Siguiente. Hola, soy Sissy Thelmas, hija de Jean-Pierre Thelmas, el director. Y te tocaré mi mejor track. Se llama Llegaré a las Estrellas. Bien, Sissy. Espero que llegues hasta allá. No darás crédito, Chris. Gracias, Sissy. Sissy, ¿tu limusina se descompuso? ¡Chopenco! Hola, me llamo Rob de la Robia y quiero explicar que mi música es algo experimental y es un poco diferente. En fin, sé que te gustará. Aquí está mi problema. Aún no entiendo la naturaleza de la conexión entre Lyoko y la red, aun cuando ya revisé el programa y... Aelita, ¿estás escuchando? Lo siento. ¿Quieres repetirlo? Ay, olvídalo. Debe haber una forma. Descubrí que podríamos reconfigurar los parámetros de navegación en función relativa de la frecuencia del flujo. Y eso es todo. Ah, sí. Bueno, bueno. Odd. Odd de la Robia. Escuchaste solamente una pequeña prueba de todo lo que puedo hacer. Lo juro, tengo más tracks. ¿Quieres escucharlos? Mejor en otra ocasión. Gracias, Odd. Estuve bien, ¿no, no? Hiciste tu mejor esfuerzo. Eso es lo importante. Algo es seguro. Dijiste que era diferente y no mentiste. ¿Y bien, sobrino, tienes a la futura estrella? Prefiero no hablar de eso, tío. ¿Error en el sistema? Está bien. Tranquilo, Jeremy. Cambia la polaridad, el flujo inverso y... Pásame los datos, ¿sí? ¿Estás bien, Aelita? ¿Qué pasa? Ah, está bien. Puedo terminar solo. Si quieres, puedes irte. ¿Pero estás seguro? Creo saber lo que ocurre. ¡Bien! ¡Me voy! ¡Hasta luego! No es tan simple. Es parte de la promoción, tío Jim. Si no llevamos a la disquera un nuevo talento, estaremos a su merced. Ya hasta nos cambiaron el nombre. Descuida, debe haber algún joven por aquí que tenga talento. ¿Qué es? Con las palabras para las noticias de la carrera que te encontramos. ¿Qué es el fotógrafo? ¿Podemos hacerte algunas preguntas? ¡Ay, no! Llegué tarde. ¿Cuándo es tu próximo concierto? ¿Prepárate un nuevo álbum? ¿Cuándo lanzaré el siguiente? Calma, calma. Mi sobrino las atenderá a todas, pero deben ir una por una. ¡Calma! ¡Silencio! ¡Fantástico! Es lo que he estado esperando todo el día. ¡Oye! ¡Te escuché! ¡Ay, no! Llegué tarde. ¿Creen que comparado con los otros candidatos me escogerá a mí? Imagínense abriendo el concierto de los subdigitales. ¡Qué emocionante! ¡Oh, no te ilusiones antes de tiempo! ¿Quieren una nueva noticia? Chris al fin no encontró a quien abrirá su acto. ¡Lo sabía! La fama, la fortuna y la gloria son todas mías. Olvídalo. Nadie sabe quién es. Ni siquiera Chris. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No dejé de repetirle mi nombre. Sucedió al terminar la audición. Él solo oyó la música. No vio al DJ. ¡Es increíble! Fue a ver al director para saber si puede encontrar a Cenicienta o Cenicienta. Oiga, ¿qué le pasa? No sé. Habrá olvidado algo. ¡Ay, no! ¡Ataque de Sana! ¿Sí, Jeremy? El super escáner registra una torre activada. Vayan a la fábrica pronto. Sí, pero Ailita se fue y nadie sabe a dónde. Nos vemos en los arcos. Yo iré a buscarla. Nos veremos ahí. ¡Chris! ¡Te estaba buscando! Solo quería darte esto. ¡Chris! ¿Ya encontraste a tu DJ misterioso? Creo que... Hola, den el mensaje. No contesta. Y no está en su habitación. Trabajábamos juntos, pero no se concentraba. Le interesaba más mostrarle su demo a Chris en la audición. Ahora entiendo por qué salió como cohete. ¿Creen que ella es la misteriosa DJ? Eso parece. ¿Me perdí de algo? Descuida. Te lo contaré. Ustedes vayan por ella. Debió ir a la oficina del director a buscar a Chris. Nos vemos en la fábrica. ¿Vieron a un fantasma? ¿Sisi les dijo algo desagradable? ¡Chris secuestró a Ailita! ¿Qué? Sí. Lo vimos pasar con Ailita al hombro. Él estaba muy extraño como el asesino de Ejecutor 2. ¿Llamamos a la policía? Yo no lo haría. Seguramente era para el video. Para el nuevo de los subdigitales. Es de ciencia ficción, con robots que invaden la escuela. Sí. Nos vemos. Tenemos que estar en las escenas que filmarán. Sí, Jeremy. ¿Chris? Bien. ¡Mira! Debe ser el demo de Ailita. Oh, mira. Chris y Jim. ¿Afuera? Se metió en la Cueva de León. Ella no está ahí. Seguramente la encerró. Qué raro. No parece invadido por Sana. Hay que averiguarlo, Ulrich. No debes preocuparte. Encontrarás a tu DJ. Chris, revisa este demo. Creo que es lo que estás buscando. Stern y Delarrobia, déjenlo en paz. Es importante. Mira, es el demo que Chris estaba buscando. ¿Qué pasa? ¿Quieren un autógrafo? Ay, lo siento, Chris. Es que yo... Váyanse los dos. Y no se escondan, porque discutiremos esto más tarde. No lo entiendo. Si no secuestró a Ailita, entonces debió ser... ¡Un espectro polimorfo! ¿Qué está pasando? ¿Ailita? ¡No! ¡Ya es tarde! ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, Jeremy. Te escucho. Ya no busquen a Ailita. Ella se encuentra en Lyoko. Lo sé. Hay un espectro polimorfo. Bien. Estamos en el pasadizo secreto. ¡Ajá! Son tan fáciles de rastrear como un caribú en el norte. Ahora tendrán que responder unas preguntas. Lo siento, Jim. Ahora no tenemos tiempo. Pues también nosotros tenemos prisa. ¿Fuiste tú el que armó esto? Creo que sí. Bueno, no. Fue mi amiga, Ailita. ¿Cuál es su apellido? ¿Eso qué importa? Está en peligro y por eso tenemos mucha prisa. ¿Cómo que en peligro? ¿Qué está pasando? Llévanos con ella de inmediato, a menos que quieras ir a la oficina del director. Vengan con nosotros, pero les voy a advertir dos cosas. Traten de no hacer preguntas y listos para hacer ejercicio. Excelente, Stern. Si algo me gusta es hacer ejercicio. Jeremy, estoy lista. Bien, allá voy. Escaneando a Yumi. Transfiriendo a Yumi. Virtualización. ¡Campo de energía! Estás poseído por Sanna, pero en Lyoko eres un novato. ¡Ataque! ¡Oye, William! ¡Ja! Jeremy y Odie y Ulrich, ¿dónde están? Los necesitamos aquí. Ya van en camino. Mientras lleguen a la torre activada, está al sur de tu posición. Te enviaré el vehículo. ¡Gracias! ¿Qué le sucede? ¿No se atreven a saltar? ¡Gracias! ¡Geremie! ¿Dónde está el vehículo? ¡El viejo William nos acerrunde y me está alcanzando! ¿Qué es esto? ¿La guarida de un científico loco? ¿Quién es ese? ¿Es un doble o una clonación? Un espectro polimorfo Pues señor espectro, no tendrás mi autógrafo Oye viejo, deja a mi sobrino Verás lo que es meterse con las bolsas especiales Te necesitamos Einstein, despierta Vayan al cuarto de los escáneres, Aelita está en problemas, pronto ¿Qué está pasando aquí? Te dije que no nos hicieran preguntas ¿Qué está pasando? ¡Jéremi! ¡Listos, Jéremi! Bien, primero dejen de programar el vehículo Transfiriendo a Ulrich Gracias, Jéremi, la vi muy cerca ¡Deprisa, Aelita! Ajá, entiendo ¡Virtualización! Hola, cangrejos, ¿nos extrañaron? ¡Impacto! ¡Ahí voy! ¡Súper velocidad! Ulrich, somos un super equipo ¡Ay, ahora acabaré con ese impostor! ¡Nadie puede hacerme esto! ¡Ahí te voy! ¡No, tío! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pu honors! ¡Ah! ¡ Sean! ¡Ah! ¡Pu usar! ¡No! ¡No! Si quieres una cita con Yumi, esa no es la forma de pedirla. No se necesita ser un genio para saber que aquí hay dos gibis. Esto me recuerda a la pelea contra el huracán Winnie en el 94 en Las Vegas. Recuerdo que en el tercer round yo iba a ser... ¡Ay, lo siento yo! ¿Cómo van, amigos? Aquí estamos ocupados y si esto continúa, los digitales necesitarán un nuevo baterista. ¡Estamos bien, Einstein! Bueno, no estamos tan bien. ¡Ya! ¡Flecha láser! ¡Mantarraga! ¡Sorpresa! ¡Mantarraga! ¡Kou's Lyoko! ¡Torre desactivada! Descuida, William. Yo seguiré peleando contigo. ¡Superhumor! ¡Belpois! Quiero una explicación ahora. ¿Qué sucede y qué demonios hace aquí todo este equipo? ¿Sabes, Jim? No me importaría explicarte todo, pero en diez segundos olvidarás cada palabra de lo que te dije. No tan rápido. Dime quién es Aelita. ¡Regresar al pasado ahora! ¡Gresar al pasado! Sí, yo, pero... ¡Qué gusto verte, Aelita! Oí tu demo y creo que es genial. Ven conmigo al gimnasio. Lo escucharemos juntos. Me gustaría, pero no sé si pueda. Es una oferta que no puedes rechazar. De acuerdo, gracias. Oye, ¿cómo encontraste mi demo? Ah, uno de tus amigos me lo dio. Esa es una de las gracias. Es una de las gracias. ¡Gresar al pasado! Gracias por ver el video.